Me estoy yendo a una lomitería acá de Sajonia, una de las tantas reconocidas ya del barrio Es un lomito super simple, a la plancha vuelta y vuelta Y una cantidad de salsas que no te puedes ni imaginar Puesta 20 mil o algo así, así que vamos a ir a ver qué onda Bienvenidos a mi video número 31 Sajonia es la cuna de la lomitería en Asunción ¿Por qué digo la cuna? Porque vivo desde hace muchísimo en este barrio Y creo que de aquí salieron las más grandes marcas que hoy conocemos en todo Asunción Peters es una de las lomiterías que conozco de hace por lo menos unos 10 años Me atrevo a decir que tiene un poquito más La verdad que no estoy seguro de ese dato Y lo elijo a él porque hasta hoy en día mantiene un factor fundamental a la hora de ingerir alimentos Me refiero a la calidad, al precio porque cuida el bolsillo Y también al factor humano importante El trato con sus clientes El tiempo de espera en Peters es casi nula Vos llegas, haces tu pedido Mientras que te distraes, te sirven la comida El secreto está en la salsa Porque comprobado por mí mismo te puedo decir Que si no pones ninguno de estos manjares Posiblemente no te llegue a sorprender Te recomiendo que te sientes afuera en estos lugares que ves aquí Porque adentro todo el olor que está en el local se te llegue en la ropa Finalmente vos tomas la decisión Y los lomitos están desde 20.000 Luego van a 25.000 Con este pan que te estoy mostrando acá Que es un pan de queso increíble Yo ya lo lo de y te recomiendo Me gustó Peter Me sigue gustando Y probablemente sea un local Que siempre cumpla con todas mis expectativas Así que una vez que esta belleza esté bien ubicada Te sigo diciendo ¿Cuál fue la experiencia en este elixir del barrio? Cuando por fin ya logré hacer el encuadre correspondiente Nada, quiero proceder a comer esta bestialidad El auto que me está rompiendo las bolas Pero no importa Voy a tratar de hacer este video igual Esto es un formato de lomiterías Acá es la Jonia En donde es toda la plancha Como cualquier lomito Pero pasa también que tiene varios procesos Y varios métodos que lo hacen único acá Es un lomito a la plancha Directamente con huevos, tomate, lechuga Vos podés optar porque tenga uno de esos condimentos Y nada, tenés una variedad de salsa En donde vos a gusto y discreción puedes ponerlo O sea, por eso digo Esto ya directamente no podría ser llamado un lomito Porque con toda la cantidad En realidad yo tengo una teoría Que de hecho lo descubrí porque lo probé Todo lo que a vos tenía en realidad es el condimento Sin eso, este lomito no sirve para nada Y estamos haciendo al pedo este video No puedo más esperar Voy a atacar Que quilombo Muy importante limpiarte con muchas silletas Peter es un lugar que tiene muchísimas silletas Y son salas y silletas que limpian Yo creo que en ese sentido El tipo está 10 puntos hasta ahora El lomito no es para nada malo Es uno de los mejores que estoy probando acá de la zona Porque están manteniendo el producto Que es lo más importante Esto es bajón O después de la farra Hija de puta Estarás pensando ¿Qué estoy haciendo con esta Coca-Cola? Bueno En realidad un video antes del reto No, mentira Volví a consumir Desde hace unas semanas Estoy con esto otra vez Creo que voy a empezar a dejar otra vez Porque me estaba sintiendo bastante bien sin ella Y con que comencé a tomar Me sentí un poco mejor un ratito Y ahora estoy como en lo horto Tengo que empezar a dejar Más porque me hace sentir más que otra cosa Tengan mucho cuidado al ingerir esto Se los encuentran con el escarabadiente Una vez me pasó Creo que no olvidé de untar Yo la apliqué así con todo Y me entró acá Un escarabadiente Y fue súper mega doloroso Así que se los recomiendo Siempre que este tipo de los mitos Siempre edifiquen si tiene un escarabadiente Porque es muy peligroso Está alcanza Honia, Capitán, Wim Y Testa Nova Ahí queda Tienen que venir Creo que está todos los días Realmente desconozco esta información Acá abajo te voy a dejar toda la info Si es que encuentro algún internet Que filombo Es el problema que a veces no Esta es la razón por la cual Yo a veces no quiero comer este tipo de mitos Porque en serio Te enchanchas la viña Y literalmente hay gente que chupa la bolsita Yo no creo que pueda Mira, traje dos baldes de esto Y nos está alcanzando Mira todo Que filombo Hijo No Este es el problema con estos lugares Tipo veniste y llenas y todo Como te dije Sin este equipo de salsas Una mudanza en realidad No es absolutamente nada Y No sé que te puedo decir más Si me conoces este formato de los mitos Vení a aplicarle una Si no Yo te recomiendo que vengas acá Que está en mi zona En Sajonia Si estás por el centro Te recomiendo bastante Aunque en el centro Hay muchísimas mejores Mitilidades de esta o cualquiera Saldiendo ya En Sajonia Y bueno Es eso Toto Hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Si conoces Peter Contame acá abajo en los comentarios Si no lo conoces ¿Vendrías? ¿De dónde venís? Quiero escuchar opiniones Quiero saber cuáles son Los lugares que ustedes Quieren que yo visite Acá en los comentarios Pueden dejarme todo lo que quieran Sientas en libre de comunicarse Activa la campanita Para que te llegue notificación Cuando haga un nuevo video Suscribite Obviamente Porque si una cosa No puedo hacer la otra Dale me gusta a este video Seguime en todas las redes sociales En Instagram Por sobre todo Que estoy muy 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 activo Así que No me voy a levantar Para hacer un saludo Porque estoy hiper satisfecho Les juro que esto Les llena bastante 22 mil Con esta coca de mierda Tenés acá El combo suicidio Así que nos vemos En un próximo video Y que tengas Una buena vida Chau chau Sentado en mi cama Mirando por la ventana Como sale el sol Cada mañana El paisaje me lleva Con música sincera